Dime si nacemos esta noche Te gustará cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí Esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Buyo, son buyo, son me van a Tú no me puedes, no me puedes, no me puedes Te estás a robarte que el baile me hace freplar Pues caile, si me tienes loco Te estás a robar, tu cuerpo me desenfoco ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Qué estás bien dura? ¿Qué tú quieres que te hable? Con dulzura Sin duda, sin duda, me llevas a la locura Si tú le caes, mi verdad te juro serás mi cura Y como locos los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras yo sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Wah, bah, 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 bah No, que no hay ni son dos Pues caile Si me tienes loco Te estás a robar, tu cuerpo me desenfoco Caile Si estás bien dura Y tú quieres que te diga Mucha dulzura Cambio, uy Tú no ves que me pones mal No me puedo controlar Te estás a robar, tu cuerpo me desenfoco Sintiéndote en la pista, pidiendo más y más Y yo provocando que no te quiera soltar Caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Looney Tunes Tito el bambino Top of the line Nales Y están sintiendo la presión Tainy Tunes Tilo Nosotros no jugamos Se paraliza el mundo Tito el bambino Top of the line Yo los venía A todos los que escuchan Esta es mi nueva canción Dime Gracias por ver el video.